Si vamos a lograr pavimentar mucho más calles, su comprensión porque insisto la inversión que se requiere para el proyecto debe de ser muy alta, pero nosotros no vamos a dejar de tocar todas las puertas, de hacer todas las alternativas para por supuesto tener un mejor rumbo, un nuevo rostro en nuestras colonias y por supuesto nuestras realidades.